Otro de los causantes, al 50% con Enrique Urquijo, el que lleva canciones y me dedica a esto, es el homenajeado que viene ahora. Así que solicito un aplauso, que van a flipar porque es improvisado total, de nuevo para... ¡Miguel Sueiras y Funambulista! Están diciendo, ¿qué coño está pasando? ¿Viste los bises, no? Sí, 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 los tenemos aquí, aquí los tenemos, sí, sí, están aquí, sí, sí. Maestro es el maestro. Me acuerdo de ti, me cago en tus muertos. No puedo dormir, un sueño que ha suelto. Un sueño con su piel, me siento mejor, ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor. Me vuelvo a perder, entre el heredón, me vuelvo a quedar sin sol, sin sol, sin sol. De tanto pesar, de perder el tiempo, de tanto privar, con poco reviento. Sueño con su piel, me siento mejor, ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor. Me vuelvo a perder, entre el heredón, me vuelvo a quedar sin sol, sin sol, sin sol. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más. A ver qué me dices, quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar. A ver qué me dices, quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar. A ver qué me dices después, son payasos, me entiendan los pies a su lado, me dice que soy colorido. A ver qué me dices, quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar. A ver qué me dices, quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar. Hablar con la gente, llegar a la cama, es poder que guardada sin rechistar. ¿Os oye? ¿Qué te asiente salir? Beber el rollo de siempre, ya no es mil rayos. Hablar con la gente, llegar a la cama, es poder que guardada sin rechistar. Y rebusco en la memoria el rincón donde pierdo la razón. Y la encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no. Sin ser, me vuelvo duro como una roca. Si no puedo acercarme ni oír los besos que me dicta esa boca. Y ahora que ya no hay nada de dar, la parte de dar que a mí me toca, por eso no he dejado de andar. Buscando mi destino, viviendo en mi ferido, sin ser, ni oír, ni dar. Y a cobro revertido quisiera hablar contigo y así sintomizar. Para contarte que quisiera ser un perro y orijarte, vivir como animal que no se altera. Tomado al sol amiendo, sin la necesidad de preguntarse, si en un castigo dioses nos condenarán. Si por tu tatis, el cielo sobre nuestras cabezas caerá. Me coge de la mano, yo ya sueño con su pelo, para estar tan colgado, hace falta echarle huevo. Los regalos mis canciones, si me apuntan con el dedo, mira por donde da Diego, para mí que ya está pedo. ¡Roberto Iniesta, estremo duro! ¡Roberto Iniesta, estremo duro! ¡Roberto Iniesta, estremo duro!